Hola que tal amigos de Mascota Deportes, bueno te traigo una información rápida, fíjense que estamos checando toda la actividad de nuestra liga y nos encontramos con información del equipo 201 FC, una escuadra que es filial del equipo Pumas pero que ya estará participando en un torneo de carácter profesional en donde pues ya no se puede utilizar verdad el nombre de este equipo que está en la MX pero si pueden tener otro nombre aunque sean filiales de estos equipos profesionales, bueno pues el Pumas 201 estará participando como 201 FC en el torneo de nuestra liga y nos dieron información a través de Oscar Amador Herrera ex jugador del equipo de Coyotes Nesa que está ahorita en esta actividad futbolera en esta revolución de la liga, bueno nos dimos a la tarea de investigar que están haciendo y miren pues el equipo de 201 FC tendrá visorías este 26, miércoles 26 de mayo y jueves 27 de mayo habrá visorías con este equipo, primeramente se estará dando las visorías el día miércoles 26 a partir de las 8 de la mañana estará la actividad, se estará dando para jugadores de carácter amateur y el día jueves 27 de mayo para todos aquellos que han tenido experiencia profesional en el ambiente futbolístico, entonces vamos a invitar, estás invitado para que asistas a el estadio Jesús Martínez mejor conocido como El Palillo allá por la Magdalena Michuca y podrás asistir a estas visorías que se estarán dando te dejo toda la información también en pantalla para que la veas y sin duda la participación de este equipo que se presenta de esta manera también en el ambiente Somos el equipo 201 FC que vamos a participar en nuestra liga y queremos agradecer al patrocinador Gase Y por otro lado también decirte que bueno pues el gran Oscar Amador es una persona muy preparada en el ambiente futbolístico que también invitó a los jóvenes un poco rápido pero él también dijo unas palabras ¿Qué tal gente de 201 FC? Buen día, estamos aquí con Oscar Amador, técnico del equipo ya mencionado les tengo un gran anuncio Sí, miren, vamos a tener una visoría aquí en el estadio los días 26, 27 del mes en curso para jugadores, amateurs y profesionales y de esta manera te estoy invitando para que miércoles y jueves tengas participación ahí en el estadio Jesús Martínez Palillo para que vayas a las visorías de presentes con este equipo el 201 FC que estará participando en nuestra liga, ¿sale? Así que felicidades a todos los que están comentarles también que pronto estarán dando a conocer quién es el presidente del equipo vicepresidencia, director deportivo, todo lo que engloba a esta estructura que se arma en un equipo y también ya está su página que es 201 FC para toda la afición que quiera tener conocimiento de cómo se maneja este equipo bueno pues ahí está la información ya de la página 201 FC en el Facebook bienvenido al equipo de 201 FC a nuestra liga quien ya estará participando con su nuevo logo y teniendo estas visorías a partir de mañana excelente información yo te espero más tarde en Mascota Deporte en más actividad a las 9 porque hoy nos toca hablar de nuestra liga con sus 22 escuadras que están integrando así que vámonos esto es Mascota Deporte soy Marcelo Salinas un saludo hay que seguir haciendo ejercicio nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.